Muy bien. Y ya para terminar decíamos que Rajoy compatibilizó sus cargos políticos con su puesto de registrador de la propiedad. ¿Se podría decir que yo soy exactamente el caso opuesto, siendo médico y cómico, nunca he llegado a ejercer ninguna de las dos profesiones? Hombre, pues voy a ser sincero, aunque me temo que no me vas a volver a invitar al programa. Yo creo que sois exactamente lo mismo. Son dos gotas de agua prácticamente. Los dos tenéis una profesión que lleváis 30 años sin ejercer y los dos tenéis una segunda profesión que ejercéis regular. Dicho lo cual, y que no te parezca mal, si tengo que ponerme en manos de Mariano para que me firme o me registre un documento, y en manos tuyas, en un quirófano, yo elijo a Mariano. No quiero rimas absurdas con esto último. Y ya vamos a despedirte, si nos permites, porque además esta intervención no ha estado muy bien. Y en cualquier caso, pues nada. Pues buena noche, Manuel Rico, y muchas gracias por estar hoy aquí en el Intermedio. Muchas gracias por la última invitación al Intermedio. Gracias. 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 Gracias.